¡Eh! ¡Por la licencia de piloto de mi hermano Riley! ¡Riley! ¿Dónde coño está este cabronazo? ¡Por la tarjeta oro de mi madre y por la mía! ¡Rion! ¡No pruebo la tabuca desde que tenía 20 años! Voy a darle un poquito más de sonido. Vamos a empezar. ¡Far Cry 3! Parece que se escucha más. La música, que es lo que viene siendo el juego. Bueno. Un poquito más de sonido. Este juego ya lo pasé en su día. En consola, en la 360. Y ahora que lo conseguí para PC, en una oferta de Ubisoft. Vamos a ver qué tal. En una oferta que lo regalaba, básicamente. No pensé que volvería a jugarlo, la verdad. No sé si lo pasaré, ¿eh? Porque el juego era bastante larguillo. Pero sí que quiero darle alguna partida que otra para ver cómo se veía en PC. Cómo se veía en PC en 4K, ¿eh? Todo a tope. ¡Saltar de aviones! Volar como pájaros. ¡Menuda locura! Bonito teléfono. Un teléfono muy bueno. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Grant. Y Jason. De California. ¿Eh? Bueno, espero que vuestros papis os quieran mucho. Porque sois dos franquitos con pinta de muy caros. Y eso es bueno, porque me gustan las cosas caras. Perdona, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Quieres que te raje el cuello como hice con tu amigo? ¡Calla la puta boca! ¿Vale? Aquí los cojones los pongo yo. Mírame. Mírame a los putos ojos. ¡Eh! ¡Cabrón! Mírame a los ojos. Eres mi putita. Yo mando en este puto reino. Cóllate una puta vez. O muere. ¿Qué pasa, Jason? Jason, ¿qué pasa? ¿Por qué no te ríes como te rías ahí arriba? ¿Ya no te diviertes? ¿No te gusta mi espectáculo? Verás, ahí arriba creías que tenías una oportunidad. En el puto cielo pensabas que tenías el dedo en el gatillo. Pero, hermano, aquí abajo. Aquí abajo. Te has dado contra el suelo. Está bien. Voy a relajarme y a tranquilizarme porque tú... ¡Mua! Y el duro de tu hermano. Nos vamos a divertir hasta que llegue la pasta. Deja de asustar a los reyes. Ve a ocuparte de los que ya no sirven. Espero que seáis dos pedazos de mierda más entretenidos que vuestros amigos. ¡Chao! Adiós. Sois un puto coñazo. ¡Muy joven de puta! ¡Muy joven de puta! ¿Estás bien? ¿Qué? Creo que no. Encontremos a los demás. ¿Cómo? Estoy en ello. Llama al guardia. Al guardia. Hazlo. ¡Eh! ¡Aquí! ¡Qué coño! ¡Eh! ¡A ver si os calláis, joder! ¡Joder! ¡Está muerto! Eso es lo que te enseño en el jardín. Sígueme. ¡Joder! 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 ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Vamos. ¡Ahí! ¡Quieto! ¡Estos de locos! ¡Y una viadera! ¡Espera! ¡Para! ¡Ahí! 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 ¡Si es un cibir! ¡Vaya! ¡No se dan más por él que por todos los demás juntos! ¿Por qué siempre tengo que ser esto? ¿Por qué siempre soy yo el que se puede perder las cosas malas? ¡Esto es una puta mierda y estoy dibujado! ¡Mira a ver! ¡Esta no es la vida de pirata! ¡Carrachate! Tiene bastante sensibilidad A ver si se la bajo Un poquito ¿Qué coño le pasa a ese perro? ¡Escencio! Este valor no sé cuál es el mejor en verdad Sus títulos no Bueno, sí Coge nuestras cosas y el mapa Y también ese teléfono Informando Bueno, a este colega lo van a matar No sé si era el colega Él era el hermano, creo Mierda, hay que apartarlo de nuestro camino Lanza una piedra por allá Vale Tienes que distraerle Sí, pero... ¿Cómo cogía la piedra? Sí Distráirlos Miedo ¿Pero qué? ¿Qué ha sido eso? No sé quién eres Vale, ha funcionado Vámonos Vale Ahora voy Mierda, tío No ¿Quién es? Árbitra Gran Gran ¡Gran, gran, gran! ¡Oh! ¡Nuestra puta! ¡Dios! ¡No voy a poder! Gran... ¡Jota! 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 ¡Mírame! No encontraré a Lisa, a Riley y a los demás sin tu ayuda Venga, tranquilízate ¿Vale? Vale, lo siento ¿Lo digo en serio? Yo reí Vosotros llorabais y me engañan Mierda, son demasiados tío, joder Es ese psicópata Nos vamos rápido, a las plantas Buena idea Es tu psicópata pesadilla Hay que pasar por donde está la vida Y cualquier cosa que nadie puede detenerte Cuando tienes esa arma Puedes hacer la redundancia Y entonces ellos sabrán que eres un tipo de cuidado Cuando corrijan su comportamiento, lo harás Estoy seguro de que he oído algo Vale Ahora No era nada ¿Dónde está? Falta poco para que nos pillen Muy poco ¿Qué? ¿Aquí? Nos pillaba aquí, creo Para cruzar por aquí El malo principal El malo principal Mira que hace años, eh Que lo pasé Debe de haber siete u ocho años ya Que pasé este juego No, por favor No acuerdo exactamente de qué año era Nos pilla ahora ¿Dónde estamos? Nunca debes saltar, yo solo Le prometí a papá que cuidaría de los dos Dice dónde está Riley Lo encontraremos Liberaremos a los demás Y volveremos a casa No, no me dejes 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 Aguanta, grande, aguanta No, no, no No, no, no No, no, no Eso me gusta No, lo respeto Te daré 30 segundos Y si esta jungla no te come vivo Lo haré yo Vente ¿Estás sordo? Te he dicho que te alargues Gallina de mierda Corre, corre Corre Corre, corre Corre Joder 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 ¿Qué hay que seguir? Tengo que salir de aquí El juego salió en 2012 Así que A lo mejor hace 8 años ya que lo pasé Solo lo pasé una vez Así que Creo que sí que estaban vivos Mierda, mierda, mierda Dios Dios Cruza el río Cruza el río Gran pente ¡Tengo que salir de aquí! No solamente ¡Bien! 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 Acorralado. Acorralado. Logro desbloqueado. Bueno, ahora te he rescatado a alguien, no me acuerdo quién, la verdad. ¿Dónde estoy? Lo típico. ¡Qué demonios! Ah, este tipo, sí. ¿Estás despierto? Bueno, no del todo. Tienes el brazo insensibilizado para los tatau. Nadar en la tormenta es valiente, pero tomar el sol en una playa con piratas es una locura. Tienes derecho a quitarme la vida, pero yo también te quitaré la tuya. Soy Dennis. Yo, Jason. ¿Qué? ¿Bang Hao? ¿Lava Lava? ¿La garza, el tiburón y la araña? Sé quién eres tú, Jason. Eres un guerrero. Y los tatau... te permitirán revelar tu auténtico yo. Un guerrero. Escucha. Han matado a mi hermano mayor. Debo encontrar a mi hermano pequeño y a cuatro amigos. Ven conmigo. ¿Me vas a ayudar? No, sólo tú te puedes ayudar. Yo voy a liberarte. Vamos, eso es lo típico que pasa cuando te vas a una isla paradisíaca. Pasa esto siempre. ¿Cómo he llegado aquí? Te encontré en la playa. Bienvenido a la aldea de Amanaki. Es preciosa, ¿eh? Selamat Tengahari. Traigo conmigo a Jason Brody, el hombre que escapó del campamento de Abbas con vida. Tu huida es una señal de que la batalla cambiará. El pueblo necesita buenas noticias. Entonces, ¿esta es tu gente? La isla llama a los más fuertes. Me llamó a mí. Sus habitantes, los Rakyat, me aceptaron. Y ahora soy miembro de su trigo. No estás nada mal, ¿a que no? Son guapas, sin duda. Podría elegir a cualquiera. Pero sólo... siento algo por una mujer. Toma. Dinero para armas. ¿Quieres salvar a tu hermano, no? Qué flipado. Es que nunca he disparado a nadie. ¿Cómo decís en América? Siempre hay una... primera vez. GANS SHOP. Vamos, lo típico. También que haya tienda para comprar armas por ahí, en cualquier lugar. En el medio del monte. Compramos esta misma. Y la agenciamos, pues, para arriba, claro. Ocúpate de esas torres de radio. Si no, no podré conseguir mercancía de las aldeas remotas. Y créeme, tienen algunos juguetes que te vendrían muy bien. ¡Dios, cuántos años sin oír eso! Sí, sígueme, amigo. Eso de, ocúpate de las torres de radio. Si no, no podré conseguir mercancía remota. Eso lo decía siempre. Lo dice siempre, cada vez que vas... Onda, ella sólo tiene ese diálogo, como quien dice. El poder viene de la jungla. De la isla. Debes conocer el terreno. Saber dónde estás en todo momento. Con las torres, vas. Controla la posición de sus hombres. Sí, y lo primero que hay que hacer ya es ir a por una puta torre. Te pasas el juego subiendo torres, básicamente. Nuestra gente no entiende esos aparatos. Pero tú... Sí que podrás arrancarles información útil. Sí. Los encriptadores están en la cima. Cada torre cubre una zona limitada. Si subes a todas, se revelará todo el mapa. Lo estoy jugando a 4K, pero... No creo que haya mucha diferencia con jugarlo a 1080, sinceramente. Porque claro, es un juego que ya tiene sus años. Quieres que no. Aunque sigo pensando que... No necesite remaster de algunos juegos y este es uno que no creo que necesite. ¿Por qué? Ya me marcaste dónde hay que ir, ¿no? ¿Era por aquí? Ah, del principio me acuerdo. De todo no me acuerdo, pero de esto sí. Porque ahora que recuerdo, tengo que empezar otra partida a... Ahora a cuatro años o por ahí. Y jugué como dos horas o así y lo dejé porque, bueno... Era en la consola todavía. Dije, voy a repetirlo. Pero, va. No me animé a seguir. Empecé a cambiar mucho porque ya los controles, tío... No tiene nada que ver. No se sabría por aquí... Un animal, exacto. ¿Por qué? No tiene nada que ver. Música Ok... Consigo pasta. Pero esto tiene... Tiene muchísima sensibilidad, joder. Es que no sé dónde es el brillo constante. Esto aquí no es. Personalizar controles Obviamente no es Es que me da la sensación De que tiene una sensibilidad Que te cagas, eh Vale, a ver así Ok Ahora como era Por aquí No mires abajo Madre mía, cuánto tiempo, eh Esto lo tengo que hacer yo, sabes Tiene que venir el pavo de California Para hacer eso Que no lo puede hacer Nadie de aquí Ah, me acuerdo de este sitio Sí, sí, sí Ese puente Super mítico Gigabroken mítico, la verdad Divertido, eh No mucho Ya está Bien Enséñame el mapa Lo ves Gracias a la torre Ahora ves todo lo que te interesa saber Tiendas Aventuras La isla te espera Y, como tú, Jason Los vendedores son de fuera Usarán las torres de radio Para hacer negocios Y te recompensarán con armas Cada vez que liberes una de ellas Coño, pero aquí no se ve nada Es el orden natural de las cosas Ahora Mira el mapa Y elige tu terreno de caza No temas a tus instintos La sociedad te enseñó a fracasar No la naturaleza Mueve Hasta la región de Jabalís Aquí Escucha Si quieres salvar a tus amigos Debes conocer la jungla Las pieles y el cuero de los animales Te permitirán llevar muchas armas y equipo Si mezclas plantas Crearás medicinas muy potentes Que te curarán Agudizarán tu percepción Y mucho más Ve Vuelve conmigo Cuando hayas dominado La jungla ¿Eso qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Escuchar A tus instintos Se podía conducir aquí ya Vámonos ahí a donde marqué Y ya está Era un juegazo este juego Para la época A dos Inverso Así que voy andando Es que campo otra vez A ver Aquí había tesoros No me acuerdo Pero si lo marca aquí Como es que no hay nada Da igual Que le den Traer plantas y animales Pero cuáles Esto también era Hoja verde Para curarse Es que no hay nada Tiene Es que no hay nada No hay nada Quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! falle muchos, eso tambien es verdad Alla arriba hay mas Y aqui tambien por lo que veo A ver Viaje rapido Que seria tirarlo aqui El juego a lo mejor se voy asi de rapido o se pasa mas pronto de lo que parece A ver municion Dice no había que recargar y fontos no hay Vamos El tipo esta por aqui Dennis, traigo esas plantas y animales Bien, somete la naturaleza a tu voluntad Yo te enseñare Usa las plantas que tienes para crear dos jeringuillas Bien, Jason Encontraras plantas mucho mas potentes en el bosque Si tienes suerte Ahora Usa las pieles de los animales que mataste Para poder llevar mas cosas Creando cosas Podras llevar mas armas Dinero, objetos saqueados y jeringuillas Si, una cosa mas Los tatau de tu brazo Son el simbolo de que eres especial De que tienes el alma de un guerrero Has ido recorriendo la senda Te mostraré como hacerlos crecer Con cada tatau Dominas una habilidad Puedes aprender habilidades De tres ramas distintas Ahora Te enseñare la eliminacion Ahora Te enseñare la eliminacion Aqui no Hecho Al ser mas fuerte Con cada habilidad que aprendas Los tatau creceran Elige otra Lo has hecho bien, Jason Lo has hecho bien, Jason Los tatau... Oye Felipe Vamos hacia el puesto de cerca de Amanaki Tenemos a una de las americanas Ven, llame la que fiesta Pero que coño Lisa ¡Hostia! Tenemos que rescatarla Tú, ven ¿Qué es ese puesto al que han llevado a Lisa? Los puestos son como fortalezas que hay por todo Rook Island Los piratas de Bass los usan para controlar la zona de alrededor Así que vamos a luchar allí Si, en una lucha justa Al rescatar a tu amiga mataremos dos pájaros de un tiro Estamos en guerra con Bass Quitarles puestos a los piratas es esencial para recuperar la isla Al conquistarlos para los Rakyat La zona sera mas segura Eso significa poder viajar rápidamente Y tener mas oportunidades de crecer como terrero ¿Quién va en ese todoterreno? Guerreros Rakyat Los verdaderos Rakyat Que viven en el corazón de la isla Los tatau les harán confiar en ti Mira, agradezco la ayuda Pero yo solo quiero salvar a Lisa y buscar a mis amigos A mi hermano Esta es la única forma de recuperarlos con vida Fuiste de aquel campamento Sobreviviste Es hora de luchar Todos somos iguales La diferencia está en quienes no actúan Ahí está la diferencia Venga, puedo hacerlo Como tu, yo también fui un forastero aquí No estas solo amigo mio Te esperaremos para comenzar el ataque Jason Vale Dennis te ha dado los tatau Ahora debes luchar Puedes atacarles de frente Trac Lisa, voy a por ti ¿Eh? ¡Lisa! ¡Estoy aquí! 瓜 ¡Miaера, coño! ¡Miaera, coño! ¡Me cu Sesame! Vete Por aquí He clearly Suspect Vale, no eran tantos, pensé que eran más Completa Yo ahora se robaba así De arma, por supuesto Yo no creo que esté aquí, ¿verdad? Bueno, este es el primer puesto que cogemos Se escapó Se escapó Jason, eres digno de los Tatau Digno de seguir la senda del guerrero Encontramos a tu amigo donde el colonizador El doctor está al oeste Tranquilo, es seguro Él te estará esperando ¿Al oeste? ¿Te ha dicho que amigo o amiga? No, pero seguiremos buscando a los otros Te avisaré por radio si averiguamos algo más Puedes estar orgulloso La tribu está muy impresionada Bueno, por nada ¿Para qué me ponen el mapa? Vamos a... Protege el puesto Vamos a mirar que había aquí en el PC Bueno, pillas la tarjeta de memoria Exacto Esto no sabría Bueno, nada Pues dejamos por aquí la partidilla Esto guarda solo, creo Joder Es que en vez de Estar con el punto de tutorial Eso y vaya pesadilla Bueno, da igual Vamos a dejar por aquí la partidilla Seguiré dándole un poquito de caña Y liberando algún puesto más Y crearé algún vídeo más De Far Cry 3 Que para mí Sigue siendo mi favorito Hasta ahora De todos los Far Cry De todos los Far Cry El 1 Es especial El 1 también me encantó Pero antes está el 3 El 3, el 1 Y luego quizás el 5 Vamos a dejar por aquí Far Cry 3